11 de marzo, hemos salido de la reunión diaria que tenemos el Estado Mayor de Salud. En ella asisten el Secretario de Gobierno, el Alcalde del Municipio, el Gobernador del Estado, por supuesto, y ellos un equipo que me acompaña, la Autoridad Única de Salud, la Doctora Yadira Castillo, el Jefe de Seguridad Suadana, el Comandante de la SODI, la Guaira, el Almirante García, y el Grupo de Jefes de la Policía Estadal, Municipal, Nacional y el SEBIN. Todos unidos para seguir combatiendo este virus que ha causado tantos daños y tantas pérdidas humanas. Seres queridos que se nos nido. Desde aquí quiero informarle que estamos altamente preocupados por el número de personas que hoy consideramos que están realmente activos en el Estado de la Guaira. 304 personas. Las parroquias más afectadas son la Guaira, Catealamar y Caraballera. Nos preocupa mucho. Le decimos a todos que vamos a ser exigentes en todas las medidas que desde hoy estamos aún aplicando con más fuerza, como es la disposición de todo lo que es la actividad comercial. Quedan restringidas únicas y exclusivamente alimentos, farmacias y panaderías. Hasta las 3 de la tarde. Quiero decirle que vamos a ser muy exigentes con las medidas que está tomando el Gobierno Nacional y nosotros aquí las estamos replicando. Además, quiero decirle que tenemos 934 casos recuperados. Y quiero agradecerle a todos los médicos el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos dentro de su centro de trabajo. Y solo le pedimos a ustedes las medidas preventivas para combatir el COVID-19 es tomando el distanciamiento social correspondiente, muy necesario, usar el tapabocas y lavarse las manos continuamente. Por lo demás, compañeros, compañeras, guaireños, guaireños, desde aquí le pido a ustedes máxima colaboración. Gracias.